En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia. Lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Me encanta siempre estar con ustedes y por supuesto yo sé que a usted le encanta estar aquí en Ingobernables, por eso se ha suscrito gratuitamente a nuestro canal y también es parte de nuestras membresías. Pero igual se los recuerdo, la de Primera Cita es 5,99 al mes y la de Ingobernables 9,99 al mes para que ayude a este medio digital. Me encanta estar con ustedes, así que desde ya le presento a mi invitado, una de mis personas favoritas aquí en Ecuador, así que ya les presento. Conmigo está Carlos Rabascal que yo guardo para esta segunda temporada, pero cosas buenas y la verdad que usted tenía que estar aquí. Muchísimas gracias por estar en esta Primera Cita. Alondra, para mí es un gustazo y un honor. Yo no sabes cuánto te sigo y me encanta esa energía, ese carisma y venir a esta Primera Cita en medio de este ambiente tan romántico. Para que veas. Y con... Guaki, aquí está. ¿Por dónde está Guaki? Aquí está del lado mío mordiéndome. Que me recuerda a nuestra mascota en Quito. Y no sabe, el calor que hace aquí para todas las personas, estamos en Guayaquil por supuesto, pero hace muchísimo calor, pero es parte de la ciudad. De la noche llovió cantidad, le cuento. Sí, bastante calor, pero cuando hay calidez, el calor es secundario. Ahí está. Carlos, ¿tú naciste aquí en Guayaquil o en Quito? No, yo soy guayaquileño. Yo soy de Guayaquil, viví... He vivido siempre en Guayaquil, a excepción de los últimos nueve años que vivo en Quito. ¿En qué zona de Guayaquil naciste? Uy, yo nací en Juan Montalvo y Boyacá. Juan Montalvo y Boyacá, o sea, centro. Centro, centro, centro. ¿Y qué tal era esa zona cuando naciste? A ver, ¿sabes qué es algo que a mí me da nostalgia, pero nostalgia de la buena? Porque yo creo que hoy a la sociedad le hace falta calle. Claro. Le hace falta calle. Y yo tuve la oportunidad, yo soy de 1960, no para que estén calculando la edad, pero esa generación todavía teníamos calle. Claro. ¿Y esa calle qué significa? Significa vivir en medio de los distintos tejidos sociales. Claro. Es decir, había ese entretejido social donde todos éramos iguales, sin importar cuánto tengas en la cuenta corriente, cuánto tengas en la cuenta de ahorro, qué posición ocupes. Y creo que eso te forja el carácter, te forja la personalidad, pero sobre todo te da sensibilidad. Claro. Y te genera un sentido de pertenencia. ¿Y ahora tú crees que eso ha cambiado? Ahora ya no hay, no es que ha cambiado, evidentemente ha cambiado, ya no hay, ya casi no existe. Y como no se adueña la gente de la calle también, del espacio. A ver, el progreso de la sociedad y de los países traen consigo también graves problemas. Sí. Y es la urbanización de la conciencia, la urbanización de la mente y la urbanización de la vida. Es decir, te obliga a recluirte, más aún ahora en temas de momentos de grandes inseguridades. Pero yo creo que tenemos que volver a la calle. Cuando hablo de la calle estoy hablando de vivir en los tejidos sociales, pero mezclarnos. Claro. Porque ahí está la identidad del ecuatoriano, está la identidad del ciudadano. Entonces eso se ha ido perdiendo. Claro, es como también… Bueno, gracias por el encebollado, digo yo. Encebollado. Es que damos esas tazas de café bien grandes y siempre me dicen lo mismo, es que me gustan las tazas grandes. Mira, yo aquí estoy tomando café en la chiquitita, pero aquí aún. A mí lo que me llama la atención es que una cubana le ponga azúcar al café. Pero es que mi mamá me enseñó a ponerle azúcar, ojo, y mi mamá es más cubana que yo, digamos. Ave María, purísima chica. Oye, Carlos, y me gusta esta palabra que dices, la urbanización también de todo lo que nos intercede a nosotros. Y yo no había pensado en ese sentido de la calle, porque por ejemplo en Cuba, yo me acuerdo cuando iba creciendo, que yo siempre andaba en la calle, o sea, y en el sentido de jugar con la gente en la calle, de hablar con la gente en la calle, de caminar e ir a la tienda por la calle, de saludar al otro. O sea, la calle es parte de nosotros. Y claro, eso cuando yo llego acá, sí voy teniendo en cuenta y voy viendo que poco a poco como que nos vamos encerrando más, que ya no conocemos también al otro. Se pierde el sentido de la vida. Se pierde el sentido. Mira tú, utilicemos la palabra calle como un ejemplo, ¿verdad? Por la calle transita la vida. Exacto. Por la calle transitan seres humanos. Y te voy a citar a alguien que tú seguramente conoces, Martí. Claro. No existe patria sin humanidad. Así es. Y eso es la calle. Así es. Es humanidad, es solidaridad, es vernos a los ojos, es interactuar, es conocernos, es abrazarnos, darnos la mano. Y ahí viene algo que para mí es tremendamente importante, el verdadero concepto y la dimensión de lo que es participación ciudadana. Exacto, exacto. La participación ciudadana no puede ser corporativizada. La participación ciudadana tiene que ser organizada desde las calles. ¿Y qué? A ver, cuando me dice participación ciudadana, yo automáticamente lo pongo desde el punto de vista político. No, olvidémonos del consejo, que para mí eso es una payasada. Pero, por ejemplo, la gente cuando habla de participación ciudadana enseguida lo asocia con o Rafael Correa o el Consejo de Participación Ciudadana. Porque perdimos calle. Exacto. Porque perdimos calle. ¿Qué es realmente la participación? Yo te mencioné que nací y viví hasta, ¿qué será? Hasta los 12 años en Juan Montalvo y Boyacá. Luego viví en Vélez y Boyacá. Siempre en el centro de Guayaquil. Pero donde más recuerdo mi infancia y mi crecimiento y mi esencia es Juan Montalvo y Boyacá. Claro. Porque ahí yo jugué fútbol en la calle, en la calle Boyacá. Poníamos piedritas y aprendí a jugar fútbol. Ya después te puedo contar esa experiencia. Pero, ¿a qué me refiero con la calle? Independientemente de qué posición tengas, independientemente de tu saldo en la cuenta de tus padres, el barrio se organizaba. Sí. El barrio se organizaba de tal forma que te reunías para ver cómo mejorabas la calidad de vida del barrio. Claro. Nos cuidábamos los unos a los otros sin importar las diferencias, diferencias materiales realmente. Porque a la hora del té, la vida es vida. Claro. Es tan, tiene tanto valor tu vida como la mía y como el resto. Entonces, ahí está la verdadera participación ciudadana. Sí. Cómo en equipo, cómo en conjunto, mejoramos a partir de la sumatoria de individuos la vida del colectivo, la vida de la sociedad, la vida de la comunidad. Y aquí viene un concepto interesante. Nos hemos olvidado a construir comunidad. O sea, hablamos de sociedad en abstracto. Sí. Pero nos olvidamos de la dimensión de la comunidad, donde está el valor de la vida del colectivo. Sí, 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 totalmente. Porque mira, hasta yo en términos de periodismo. Pues no tiene trago esto, ¿no? No, no. Ya, porque ya me estoy inspirando. Eso pasa en primera cita, por si acaso. Yo creo que es algo mágico en primera cita. Yo siempre hablo de sociedad, sociedad. Pero claro, nos olvidamos del concepto y de la propia palabra de comunidad. Y comunidad se construye de otra forma. Claro. Y la comunidad, ¿y cómo podemos volver, si crees que se puede recuperar el sentido de comunidad o el sentido de participación ciudadana, o volver a los barrios, o volver a las calles y a ese sentido de Juan Montalvo y voy acá? ¿Cómo se recupera eso? Lo debemos, no lo podemos poner en condicional. Es una obligación, no de políticos, es de la ciudadanía en sí. Debemos volver a reconocernos. El problema es que en el Ecuador hemos perdido la capacidad de reconocernos. Hemos perdido la capacidad de entendernos a pesar de las diferencias. Siempre en la vida puede haber diferencias. En los matrimonios hay diferencias. Pero ¿cómo los resuelves? A pesar de que puedas tener alguna discusión, etcétera, etcétera. Con madurez. Claro. ¿Con el objetivo de qué? De construir relaciones sanas. Y eso hemos perdido en el Ecuador. Porque hoy, y haciendo abstracción de la política que ha incidido para mal, ya porque da asco la política de hoy, ha incidido para mal, la sociedad no solo que está fracturada. Porque uno dice que está polarizada. Polarizada siempre puede estar. Porque tú puedes pensar de una manera, yo puedo pensar de otra. El tema es que exista una fractura. A propósito del Perone, que exista una fractura en la sociedad. Porque cuando algo se rompe, es difícil volverlo a recuperar. Pero no imposible. Y nosotros como seres humanos, en ese concepto, no puede haber patria sin humanidad, tenemos la obligación de recuperar esa comunidad. Es decir, de poder procesar nuestras diferencias. Encontrar causas comunes. A ver, todos queremos vivir bien. Todos queremos vivir en paz. Todos queremos vivir tranquilos. Todos queremos tener trabajo. ¿Por qué no podemos darnos de acuerdo en esos objetivos? Así es. Pero a veces nos vemos como enemigos y no como iguales. Y ese es el problema de la política mala que ha incidido en la vida de la sociedad. Qué buen análisis, ¿no? Porque muchas veces no sabemos de dónde viene toda esta separación y toda esta apatía también que yo siento que se está viviendo en Ecuador. En los últimos hechos, los últimos sucesos que han habido en el país, cómo estamos totalmente fragmentados, cómo estamos divididos, cómo solo hay la intención de pelear, la intención de decir, yo pienso así y ese es mi pensamiento, el que va a primar y el tuyo no. Y la verdad, esto cansa. Y la desesperanza no solo... Agota. Claro, agota. Y la desesperanza no solo se da por el hecho de que estamos viviendo, digamos, mi opinión personal, en un gobierno que nos está sacando todo lo mínimo que tenemos de esperanza y lo que nos quedaba algo, nos está sacando, sino también en la sociedad y en la comunidad y en el vecino y el que tenemos al lado. Tú sabes que yo sí hago oposición a este gobierno, soy crítico a este gobierno y hago oposición y crítica con respeto. Claro, claro. Con respeto. Yo no me miento con las personas. Yo argumento mi oposición. Pero vamos más allá del gobierno o de los gobiernos o de la política. Sí. El problema es que el progreso de las naciones y de las sociedades está haciendo daño. Porque hemos hecho abstracción de algo fundamental, que es el desarrollo. Por ejemplo, redes sociales es sinónimo de progreso. Ajá. Pero ¿cómo se utilizan las redes sociales? No tiene que ver nada con el desarrollo social. Exacto. No tiene nada que ver con la contribución a una mejor calidad de vida. Claro. Porque las redes sociales han cambiado la manera de ver la vida no de los ecuatorianos solamente, sino del mundo entero. Nos hemos quedado en la bronca. Sí. Nos hemos quedado en el ruido. Nos hemos quedado en la descalificación. Nos hemos quedado en algo absurdo, que no me doy la oportunidad de conocerte. Exacto. Y que no teniendo la oportunidad, porque no me la he dado en conocerte, te hago pedazos. Exacto. Eso no puede ser. Y sentimos que tenemos derecho también de hacerte pedazo, porque claro. Sentimos que tenemos derecho. Sí. Porque nos rasgamos las vestiduras. Entonces de ahí viene algo que para mí es importante. Mire tú. El que esté libre de culpa. Ajá. Y lo que voy a decir, evidentemente, es una metáfora. Claro. Citando a la Biblia. Ajá. Y a Jesús tira la primera piedra. Así es. Así es. Pero nos creemos perfectos. Ah, claro. Nos creemos superiores cuando tenemos que vernos como iguales. Ajá. En la vida yo me he encontrado, hay gente, seres humanos, hombres y mujeres, que han tenido una cantidad de problemas, que vienen de muy abajo. Ajá. En vez de ayudar su crecimiento. Sí. Entonces, nos hemos vuelto una sociedad egoísta con el país, con la nación, con nosotros mismos. Porque no es que estoy siendo egoísta con la persona a la cual me estoy refiriendo. Estoy siendo egoísta con mi alma. Sí. Estoy siendo egoísta con mi corazón. Así es. Así es. Qué buen análisis. Y mire que estamos en los primeros minutos de primera cita y ya hemos hecho tremendo análisis como para tesis esto también. Dime si tengo que regular la velocidad, chica. No, no, no. Está perfecto. Está perfecto. No, no sabes qué gusto tengo, qué gusto tengo de estar contigo. Sí. Hace tiempo que no tenía la oportunidad de conversar así. Así. Sí te he visto, nos hemos abrazado, hemos conversado. Sí. Pero ya al aire hace tiempo que no teníamos. La última vez fue cuando estaba con Jimmy Jairale. Claro, tú eras candidato a vicepresidente y ahí fue una entrevista muy rápida. Ya había sido, no, ya había terminado las elecciones. No, fue una vez antes y cuando terminó las elecciones. Claro, cuando terminó. Y yo me acuerdo que fue por Zoom. Y te voy a contar una anécdota. Ah, no, y me mandaste hasta un beso volado. Claro, claro. Ya me acordé, ya me acordé. Yo te voy a contar algo que pasó ese día de las elecciones. Eso no se lo contaba a nadie, eso es mi círculo cercano. O sea, es primicia ahorita. Claro, claro. Mira, hay una primera cita, qué rico. Y ahí ojalá, bueno, y el bullying va a salir, pero bueno, como decíamos de las redes sociales. Pero yo me acuerdo que ese día para mí fue fatal, porque evidentemente yo no quería que ganar a la SOP y además yo veía, sobre todo en usted, ¿no? Yo estaba muy triste, voy a hablar por mí, mis compañeros también, ¿no? El Jimmy y Omar estaban bajoneados, como decimos acá. Y yo me acuerdo que la suya fue la primera entrevista. No sabe cuánto yo me aguanté las lágrimas. No sabe cuánto yo me aguanté. Y yo lo veía a usted tan sereno. O sea, me imagino que por dentro también estaba peleando con sus emociones. No sé, se lo voy a preguntar ahora. Pero yo lo veía que sí, qué bueno esto y lo otro y hablaba. Y yo me acuerdo que Jimmy y Omar estaban como que viendo, organizando cuál era la siguiente entrevista y eso, y yo le preguntaba más a usted. Pero yo no sabía cómo contenerme. Para mí eso fue mi mayor trabajo de actuación. Te quiero mucho. Yo decía, no puede ser, no puede ser. Y terminó esa entrevista y yo salía a llorar. O sea, yo sí salía a llorar. Yo no podía entender. Si hubiera sido otro candidato, tal vez yo lo hubiera aceptado, el que ganó. Pero ganó lazo y para mí, y eso siempre lo voy a decir, no tengo ningún temor, para mí fue terrible. Porque ganaba todo lo que yo sentía que estaba en contra. O sea, en contra de la sociedad, políticas neoliberales, políticas en contra de las mujeres, en contra de la comunidad LGBTI. O sea, yo decía, no puede ser. ¿Qué es lo que se viene para Ecuador? Y me sentí muy mal. Y yo, y me acuerdo, nunca me voy a olvidar de esa primera entrevista que fue con usted. Sí. Y yo dije, bueno, ya fue. Fue, si no me equivoco, al día siguiente. Sí, 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 fue horrible, fue horrible. Y cómo lo vio, cómo vio esa, no quiero decir pérdida porque no fue tanto así, ¿me entiendes? Porque las cifras no, no lo dieron de esa forma. No. ¿Cómo fue ese camino, Carlos? A ver, yo no vengo de la política. Yo creo que la gente eso lo tiene claro. Yo no respondo a la política tradicional. No soy afiliado a partido político alguno. Yo vengo de la vida, de la vida privada como cualquier ser humano. E incursión a la política por accidente. Incursión a la política luego de haberme retirado de la comunicación, de la comunicación en los medios. ¿Usted incursiona en la política en esta campaña o antes? No, en esta campaña. Ah, recién. En la del 2021. Claro. Ah, usted no había hecho política nunca antes. Bueno, una cosa es ser consultor, o sea, eso es otra cosa, pero ser político, activo, no. Entonces, eso fue para mí, primero, que no quería, no quería. O sea, realmente no quería, no estaba en mis planes. Pero cuando yo me retiro, no quiero decir del periodismo porque no soy periodista y las federaciones de periodistas se me pueden resentir. No, es que ya me mandaron hasta cartas alguna vez en plena campaña. Sí, claro. Usted no es periodista. Sí, yo no he dicho que soy periodista. Yo hago comunicación en los programas y además no he hecho, yo he hecho opinión. Claro, claro. Es un género, evidentemente, del periodismo, pero nunca dije que era periodista. Yo soy ingeniero comercial. Ajá. Entonces, cuando yo me retiro en diciembre del 2017, yo simplemente continué con mi vida privada y profesional, que nunca la dejé, nunca la abandoné. Porque mucha gente cree que los famosos trolls, ah, es que nunca he trabajado, es que nunca tal cosa. Claro, claro, claro. O sea, escriben sin conocer y escriben de mala fe. Sí. Yo trabajo desde los 18 años de edad en el sector privado. He estado vinculado a los sectores productivos. Soy consultor de los sectores productivos. He defendido el trabajo. He generado propuestas de leyes y se han aprobado. Es decir, he contribuido con el desarrollo. Pero cuando me retiro de mis programas, pensamiento crítico y pulso político, sobre todo pulso político, que es el que más extraño, porque se debatían temas estructurales. Sí. Y yo continuo con mi vida privada, ¿no? Claro. Con la familiar, mi esposa feliz que me haya retirado eso, porque dijo, por fin nos vamos a ir de vacaciones, porque todos mis programas eran en vivo. Claro. Tanto martes en la noche como en domingo y de lunes a viernes. Comienzo a vivir mi vida. Sí. Y comienzo a recibir invitaciones de algunos sectores y organizaciones sociales en provincias. Y una de las primeras invitaciones que comienzo a recibir es de Maraví. Venga a dar una charla, participé en un conversatorio. Al principio eran en la academia, ¿no? Claro. Todo formal. Y luego eran en los barrios. Uf. En los barrios, lo cual me llamaba la atención. Y de ahí nacen estos movimientos que dicen, usted debería ser el hombre. Claro. ¿Ya? Yo al principio, no, vamos a creer. Estamos desubicados. Yo no he venido para esto, ¿no? Y así comienza mi incorporación en la política. Y el nombre comienza a sonar, sonar. Bueno, igual sigue sonando. Claro. Pero comienza a sonar, sonar, sonar. Y bueno, aquí estoy. ¿Y cuándo es que lo llaman y le dice, Carlos, ahora sí, usted para vice? Comenzamos a hablar con Rafael en el 2020. Las elecciones fueron en febrero del 2021. Comenzamos a hablar con Rafael en el 2020. Porque yo con Rafael me conozco de toda la vida. Claro. O sea, barrio, escuela, colegio, universidad. ¿Estuvieron juntos? O sea, yo soy mayor que él con un año y medio, dos años. O sea, nos hemos conocido desde muy chicos. Es decir, siempre hemos tenido esa amistad, ese aprecio, ese respeto. No hemos sido, como se dice aquí en Guayquil, yuntas, panas del alma, ni mucho menos. Brothers. Ahora dicen bro. Bro. Pero sí nos hemos conocido, nos hemos conocido toda la vida. ¿Ya? Yo soy más contemporáneo con Pierina. Ah, claro, ya. Ok. Con Pierina soy más contemporáneo, ¿no? O sea, no es que más contemporáneo, soy contemporáneo con Pierina. Y siempre fui más amigo de Pierina. Ah, ya, pero igual estaban en el mismo círculo. Sí, claro, o sea, Rafael y Fabricio estudiaban en San José de la Salle, y mis hermanos y yo también en San José de la Salle. Claro, ahí estaban. Y vivíamos en el mismo sector, o sea, a unas cuadras de distancia, pero dentro del mismo sector. Siempre ha habido la amistad, el aprecio, el respeto, a pesar de algunas diferencias, que son diferencias de forma, más que de fondo realmente, pero siempre hemos tenido la posibilidad de procesar las diferencias con él. Entonces, comenzamos a hablar, mi nombre en ese momento sonaba como una de las opciones a la presidencia, incluyendo a la interna de la RC, pero después ya se procesaron dentro de esa alianza RC-Centro Democrático, las internas, las internas entre comillas, ¿verdad? Que no creo en esas internas. Y siempre lo he dicho, no es que lo digo ahora, pero yo siempre dije que iba a respetar la decisión. Cuando fue designado Andrés Arauz, yo dije, yo apoyaré a quien designen. Y lo apoyé y me retiré. Entonces, cuando yo me retiro ya, Rafael tuvo la generosidad de llamarme, me dijo, Carlos, yo estoy de binomio de Andrés, pero sé que no me van a permitir participar en el proceso electoral y quiero que me reemplaces tú en la papeleta. Lo cual a mí me honró y agradecía. Al principio me negué, me negué tres veces. Siempre me llamaba a la hora, el sábado, a la hora del almuerzo. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y qué les decías para negarte? ¿Cuál era la justificación? Ya, primero que no conocía a Andrés. Dos, que creía que la diferencia de edades iba a traer problemas. Ya. Ya. Tres, mi personalidad. Ya. ¿Cómo es tu personalidad? Bien fuerte. O sea, lo tuyo es para presidente. No, yo no digo que sea para presidente. No me pongas palabras en la boca. Yo lo que digo es que es mi personalidad. Yo cuando asumo una obligación, una responsabilidad, más que obligación, una responsabilidad, yo doy todo. Claro. Y mi forma de ser es de cercanía, de intensidad, de pasión. Y eso genera celos. Claro. Y eso genera celos. Y fue notorio, además. Claro. Entonces, para hablar de eso y no olvidarme, se niega tres veces y ya la cuarta ya estaba aquí persiguiendo. Ay, mira, qué linda. Mira, qué hermosa. Eso significa que va a llover. Linda como la dueña. Mira cómo salta. Como la mamá, no la dueña, como la mamá. Ahí está. Eso significa, dice mi mamá, que los chapuletes significa que van a llover. Disculpas por decir dueña. Oye, Carlos, a ver, te niegas tres veces y a la cuarta te llama y tú dices, bueno, ya. Sí, ya acepté porque por medio también estaba el tema país, el Ecuador. Yo soy un convencido del modelo progresista. Yo soy convencido de esa sociedad de bienestar, de recuperar la humanidad para tener patria. Y además hay otra cosa, es decir, hubo diez, independientemente que nada es perfecto en la vida, porque nada es perfecto, hubo diez años donde sí cambió la sociedad. Sí, claro. Donde se mejoró el empleo, se creció la economía, pero no es cuestión de hacer crecer la economía, es un crecimiento económico con desarrollo. La educación mejoró, la salud mejoró, mira la diferencia como estamos viendo ahora. Totalmente, sí. Lo que los economistas llaman competitividad sistémica, todo ese aparato de infraestructura que se hizo, que fuimos un ejemplo, la seguridad era, era seguridad, no hoy que se dice que se trabaja en la seguridad, muestran unos papeles en blanco y no hay seguridad. Es decir, la vida, hubo estabilidad política, hubo estabilidad social, se subió la autoestima de un pueblo y eso nos hace falta. Y por eso yo creí en eso y por eso terminé aceptando y defendí a capa y espada ese proyecto que hay que recuperar, ese proyecto de país que hay que recuperar. Pero lamentablemente cuando estás en la elite te caen los de adentro y los de afuera. Claro, así es. Y cuando tú ya aceptaste igual, me imagino que tuviste que hacer un consenso con la familia. Ah, sí, claro. Porque si tu esposa ya estaba feliz de que pudieran tener vacaciones, imagínate, una candidatura era complicada. Yo le debo mucho a Nani, mi esposa, públicamente se lo he agradecido y también le he pedido mil disculpas por una razón. Mi esposa es colombiana, es caribeña como tú. Ella es de Cartagena. Ay, amo Cartagena, Carlos, no sabe cuánto adoro ese lugar. Sí. He ido tres veces ya. Nacionalizada ecuatoriana, ella dice que es más ecuatoriana que una humita. Ah, qué lindo. Ya, y para ella fue duro el tema de la política porque ella viene de Colombia y tú sabes lo que se sufrió en Colombia. Claro. Y ya vamos a hablar de eso en algún momento seguramente. Sí. A mi suegro, o sea, decir al papá de Nani, yo no llegué a conocer a mi suegro, era almirante de la República de Colombia y lo mató, lo asesinó la guerrilla. Ay, Dios mío. Entonces ella tiene ese peso, ese trauma de la política. Y hoy, más que nunca, incluso ella a veces me dice, tú vas a terminar como mi papá. No, ¿en serio te dice eso, Carlos? Y para mí eso es duro. Porque cuando sacaron en la campaña que a nosotros nos estaba financiando el ELN, eso fue duro para la familia. Ay, Carlos, claro. Eso fue duro. Yo tuve que salir en una entrevista, aclarar eso y contar la historia de vida de mi familia. Eso fue duro. ¿Cómo siguen sacando ahora cosas? Fue duro y sigue siendo duro, porque te veo que igual te sensibilizas mucho con ese tema. Claro. Porque, o sea, imagínese que la esposa le diga eso, o sea, vas a terminar así. O sea, ¿cómo ella sigue pensando o puede pensar de que la historia igual la persigue teniendo un esposo que también está en política, que puede involucrarse, sobre todo en un país tan violento como el que estamos teniendo ahora? Y ella es una de las autoras de que yo haya tomado la decisión de dedicarme a la política. ¿Sí? Sí, porque cuando yo estaba dudando de meterme en la política, porque la verdad es que lo dudé mucho. Sí. No te estoy hablando de la candidatura. La candidatura llegó después. Claro. Yo le dije, Nani, mira, pasa esto. De pronto yo estoy malinterpretando las cosas. Acompáñame. Y fuimos a Manaví, que había una invitación. Esa tierra la amo. Yo también. ¿Sí o no? Yo también. Es que me encanta Manaví. Además que se come rico. Yo esa tierra la amo. Además, es bella, tiene un gran potencial. Una de mis metas es que Manaví se convierta en un gran polo de desarrollo. Y comenzamos a recorrer la profundidad de Manaví. Así igual, en otros lados, etc. Y ya cuando regresamos para Quito, nos embarcamos en el avión sentaditos, ahí bien comportaditos yo, esperando el comentario, me dice, tenemos que hablar. Cuando tu pareja, en este caso, pareja femenina, toma el almohadón y se los pone encima de la pierna. Claro, estoy hablando metafóricamente porque estábamos en el avión y dije, se fregó la, se rompió la bicicleta. Entonces me dice, Carlos, cuando tú ves esta pobreza profunda, el sacrificio familiar vale la pena. Claro. Y ahí tomé la decisión. ¡Guau! Pero es una compañera de vida. Espectacular. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Catorce años. Catorce. Catorce años. ¿Y eso fue amor a primera vista o cómo fue la primera cita? Eso fue amor a primera vista. Sí, cuénteme. O sea, fue una primera cita, no fue una primera cita así buscada. Claro. No, miento, sí, sí, fue buscada. A ver, ¿cómo fue? A ver, sí, 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 sí. Nani tiene una de las mejores amigas casada con un muy buen amigo mío, ¿ya? Evidentemente su buena amiga, también de Cartagena, y mi buen amigo de aquí, de Guayaquil. Ya. Esas cosas que la vida te va poniendo en sitio. Yo estaba solo, ya mucho tiempo solo, y lo típico de Guayaquil, ¿no? Que te quieren ubicar. Con todo el mundo. Con todo el mundo, ¿ya? Pero el tema es que yo no estaba en ese plano. Claro. Entonces, esta amiga y este amigo siempre me decían, tienes que conocer a Ana María. Ana María es el nombre de ella, le decimos en la familia Nani. Ya. Pero nunca me la presentaba. Fui a Colombia varias veces con ellos y nunca estaba. Ya. Nani es abogada, entonces viajaba mucho al interior. Colombia es muy grande. Sí, sí, sí. Viajaba mucho a la interna de Colombia. Y hasta que un día ya me cansé, y le dije, bueno, ya déjeme de presentarme tanta gente. Claro. Más bien, tanto me han hablado de Ana María. Ellos le decían Nani, entonces yo también ya le comencé a decir Nani. Y, déjeme los datos. Claro. Y la busqué. Y me fui a Colombia. La conocí. Nos enamoramos. Y aquí está. A ver, pero ¿cómo fue esa búsqueda? O sea, ¿la escribió? ¿Cómo fue? Claro, la escribí primero. Y, pero así, Whatsapp o como... En esa época era SMS. SMS, claro. Y ahí le escribió, le dije, bueno, soy Carlos. También hijo estamos. Ya. O sea, que viste, la tecnología nos hace sentir ancianos. Le escribe y le dice, voy a estar en Colombia, reunámonos. Y ella lo... Soy fulano de tal. Soy Carlos Rabascal, amigo de fulanos de tales, etcétera, etcétera. Y me contestó. Y ahí se... Me dijo, sí, sí tengo referencias tuyas, sí te conozco por referencias, etcétera, etcétera. O sea, no, pues yo dije ahí, mira, tenemos que ir a trabajar a Bogotá. Ya vivía en Bogotá. Y me gustaría conocerte, ir al teatro, qué sé yo. Y yo no tenía que ir a trabajar nada. Quería irla a conocer. ¿Y dónde fueron las primeras veces? Mira tú, sé conquistar votos. Claro, claro. Ya lo veo. ¿Y dónde fue la primera vez que se vieron? ¿En qué lunes? No, físicamente en Bogotá. ¿En algún restaurante? No, no, me fue a recoger al... Ah, no, esa es otra cosa. A ver. Bueno, días previos a que yo iba a Bogotá, a Nani la operaron de la columna. Ay, Dios mío. Sí, sí, no, sí. Esto es una telenovela, pero de esas, chévere. A Nani la operaron de la columna. Entonces, ella dijo, a Nani es... Te da la palabra y yo simplemente... Por eso me dedico a la política, para ver si yo mando afuera. Porque, sí, amorcito. A ver si por lo menos afuera. Por lo menos afuera, porque en la casa no hay chance. Entonces, además eso es parte de la sabiduría masculina. Claro, claro. Y su existencia. Exacto, sobrevivencia. Sobrevivencia. Entonces, ella quedó en recogerme del aeropuerto. Ya. Pero esas cosas de la vida... Yo no me acuerdo si nos conectábamos por SMS o por qué vía, la verdad. No tengo muy claro eso. Llego a Bogotá, pero no me vas a creer que, como hablábamos... Sí. No me acuerdo por qué mecanismo, pero ahora caigo en cuenta que no puede haber sido por teléfono. Claro. Nunca le había pedido el número telefónico. Ah, ya, exacto. Ya. De la idea por mail o algo así. Claro, entonces yo llego a Bogotá, a El Dorado, el aeropuerto antiguo, el aeropuerto nuevo. Ya no llega. Media hora, no llega. Una hora, no llega. Me dejaron plantado. Me dejaron plantado. Ya fue. Y no tenía a quién llamar. Yo había reservado en el hotel, pero yo, esas cosas que algo me dijo... Esas cosas que algo me dijo, Carlos, paciencia y espera. Claro. Y llegó. A las dos horas, llegó. Ya. Ya, evidentemente, con el tema de la operación previa, toda la cuestión, que tenía sus limitaciones. Y bueno, pues se fue también a arreglar, a pinar, no podía hacer la habitación y toda la cuestión. Entonces, bueno, pero yo esperé ahí. Ahí, firme. Convicción y fe. Y ahí se vieron, ahí la viste y dijiste... Ahí nos abrazamos por primera vez y no, eso fue... Amor a primera vez. Amor a primera vez. Ay, qué cosa más bella. Nos fuimos de paseo, nos fuimos a Zipaquirá, a la Catedral de Sal. Yo también he estado ahí. Espectacular. Me encanta Colombia, Carlos. A mí me encanta Colombia. Yo... Y te voy a contar una anécdota. Sí, a ver. Bueno, yo había tenido ya algunos rompimientos, etcétera, etcétera. Me refiero a sentimentales, de relaciones, etcétera, etcétera. Y yo estaba pasando por un momento difícil. Ya. Un momento emocionalmente difícil. Y a lo mejor espiritualmente también difícil, ¿ya? A mí me gusta mucho el agua. Ya, sí. Y me gusta sentir el agua encima. Yo soy creyente. Me senté en la regadera y con lágrimas en los ojos le dije a Dios, Señor, no permitas que yo busque, porque soy malo para eso. Ajá. Tú regálame la compañera de la vida. Ay, qué lindo. Y a la semana o a las dos semanas nos encontramos. Guau. Pero no llores. No, es que ¿sabes qué pasa? Que a mí me pasó algo parecido. Ya voy a decir que se suscriban, pero es que me encanta esta entrevista y no quiero interrumpirla. Yo siempre a lo largo de mi corta vida. Bueno, sí, además en relación a mi edad. Pero en alguna, cuando conozco a alguien yo siempre hago lo mismo, ¿no? Yo no practico la religión, pero soy, mi mamá siempre me ha enseñado a tener mucha fe, ¿ya? Entonces yo tengo fe en mis santos, tengo fe en, bueno, del sincretismo de Cuba, ¿no? La virgencita de la caridad del cobre y en Oshu. Entonces yo siempre he tenido mucha fe. Y cada vez que me encuentro con alguna persona yo digo, Diosito, si es para mí, pónmelo ahí. Si no, sácamelo, pero inmediatamente. Pero así normal. Y yo me acuerdo que he tenido, tuvo unas relaciones muy tóxicas, Carlos. Muy feas, la verdad. Y yo después fui a terapia, empecé terapia, etc. Y yo estaba en un momento de mi vida en donde no tenía ninguna relación, no quería nada. Pero me sentía como un poco sola y estaba bien feo ese momento. Y yo me acuerdo que hice lo mismo y dije, llegó una semana antes de conocer a Tupac. Yo me acuerdo que yo dije, no sé qué me pasó. Yo dije, ya estoy lista para encontrar a alguien, pero encontrar a alguien bien. No iguales a los otros que me hacen daño. No algo de un día, no algo de dos. No, yo quiero algo bien. Y yo me acuerdo que yo me senté con el psicólogo. Y después en la última parte de la sesión yo le dije, Doc, yo creo que ya estoy lista también para encontrar a alguien. Yo no sé, esto de que el universo te escucha, yo la verdad es que yo creo que sí. Una semana después, Carlos, no le estoy mintiendo, empezamos a hablar con Tupac. Alguien que ya yo había conocido por Zoom porque él me había dicho para que estén con Ingobernables y todo mucho antes, un mes antes. Y yo no sé por qué vi un like en Instagram. Vi un like y digo, por si acaso tú no lo sabes nadie, se lo estoy contando a usted. Yo no sé. Ya son dos primos. Ya son dos, ya mucho. Yo no sé cómo va a terminar. Esta primera cita está chévere, está efectiva. Y yo estoy viendo mis likes, no sé, un video que había subido y veo el nombre de Tupac Alarsa. Y como una cosa así, así como iluminación. Yo empiezo a escribirle. Él estaba en Cuba, Carlos. Él estaba en Cuba y yo aquí en Guayaquil. Nos empezamos a escribir un 10 de marzo a las 9 de la noche. Y eran las 5 de la noche. Estaba hablando del año pasado. Del año pasado. Sí, del año pasado. Ya vamos a cumplir un año, sí. Mira tú después de las elecciones. Claro. Y a ver, espera. Porque si él hizo tu entrevista. Claro, fue marzo. La segunda vuelta fue abril. Ajá, por ahí fue. Pero si tu entrevista sale, me imagino que ya cumpliendo nosotros un año. Y empezamos a escribir 9 de la noche. 5 de la mañana seguíamos todavía escribiéndonos. 5 de la mañana. 9 de la noche a 5 de la mañana. Wow. Pero era una cosa que yo dije, aquí es. Fluía. Carlos, una cosa, una conexión que yo dije, esto es. Y yo me acuerdo que yo llevaba semanas sin dormir bien, no sé qué. Ese día, bueno, yo fui a trabajar esa noche del sábado, porque eso fue un viernes. Yo dormí como no había dormido en meses. O sea, como que sentí esa tranquilidad y cuando es para uno, es para uno. Fue una liberación. Una liberación, Carlos. Mira tú, tú hablabas de fe. Ajá. ¿Sabes cómo define el libro de Hebreos de la Biblia la fe? ¿Cómo? La certeza de lo que no se ve. ¿Ves? A veces nos asfixiamos y no vemos luz. Exacto. Y vemos un túnel oscuro. Ajá. Pero ahí está la luz. Y así está. El problema es que a veces nos resistimos a aprenderla. Así es. Y eso está en uno. Y yo siempre le digo, Tupac es el director de esto, ¿no? Y las cámaras y todo lo demás, pero le gusta mucho la iluminación. A propósito, que Tupac me debe detestar. Porque la primera vez que yo lo conocí a Tupac, no voy a decir dónde. ¿Te acuerdas cuando nos despedimos? Que yo le dije a Tupac, me la cuidas. Ah, sí, 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 sí. Es verdad. Tupac te dice, ¿y este qué se cree? Ajá, sí, 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 sí. No, él es maravilloso. Y yo, él siempre está con las luces. Le gustan mucho las luces. Le he aprendido mucho de luces. Las cámaras y la iluminación le gustan. Le fascina. Y ahora que acabas de decir el tema de la luz. Y siempre hablamos y yo le decía, en el momento en donde yo estaba, realmente, Tupac encendió el bombillo. O sea, Tupac es la luz. Y ojo, yo siempre pienso por mis temas de ansiedad y estrés, yo digo, ¿en qué momento se va a acabar esto? Pero cuando pienso en eso, digo, no importa, porque en el momento que yo necesitaba, fue la luz y yo estoy súper bien, estoy tranquila. Él está tranquilo y es una relación tan madura que yo ya necesitaba. Qué bueno, me alegro. Y ahora que te escucho es como, es eso, cuando es, es. Mira, en la vida tienes que tener presente dos elementos. Dos elementos que tú lo puedes ubicar donde, el origen de esos elementos donde tú quieras. Claro. Esto es cuestión de tenerlo presente. La luz para iluminar, que depende tan solo de ti. Aplastar el botón interno para iluminar. Claro. Y la sal para perseverar. Así es. Ese es el secreto de la vida. Ya lo saben, el secreto lo acaba de dar regalado, nos lo acaba de dar Carlos Rabascal, para que usted, a mí me encanta esta primera cita porque estos consejos son muy buenos para todos. Hay momentos en donde estamos atravesando momentos bien difíciles y muchas veces ustedes nos lo comentan en las redes sociales. Alondra, gracias por eso, al invitado cuando da un consejo. Así que escúchelo, presérvenlo y recuerde que esta primera cita también son para ustedes. Por eso se tienen que suscribir y se tienen que unir, si usted quiere también, a nuestras membresías. La de Ingobernables 9.99 y la de Primera Cita 5.99 al mes para que apoye a este canal y a estos programas. Y ahora mismo ponga like y comparta este programa para que todo el mundo lo vea. Entonces, Carlos, sigamos hablando. Me encanta la historia con Nani. Me encantaría conocerla también. Pero claro, cuando vayas por Quito. De una. De una. Carlos, hablemos ahora que no se me puede olvidar el tema que decías, que después de las tres llamadas dijiste que sí. Perfecto, vamos allá. Candidatura. Un camino complicado. Y cuéntame cuáles fueron, digamos, los altibajos, más bajos que altos. Digamos, voy primero por ahí. De la campaña. ¿Qué fue lo que te quedó de esa campaña? ¿Y qué te hubiera gustado hacer de manera diferente, digamos, en todo este proceso? A ver, yo siempre soy optimista y quiero comenzar por lo positivo. Yo aprendí mucho de esa campaña. De lo bueno y de lo malo. Claro. Y de lo malo para corregir. Sí. Para que no se cometan esos errores. Pero quiero primero centrarme en lo bueno. Recorrer el país, la costa ecuatoriana fundamentalmente, porque a mí me asignaron. Algunas personas, yo vivo en Quito ahora desde hace nueve años, diez años. Y sí me reclamaban, ¿por qué no vino? Ojo. ¿Ya? Porque a mí me asignaron a la costa. Evidentemente, yo soy costeño, Andrés de la Sierra. Entonces, me dijeron, anda tú a la costa. Y cuando subí a la sierra, era de paso o a cubrir un espacio cuando Andrés no podía estar presente en algún tema. Y, como te dije antes, me meto al 200% a profundidad. Estar en contacto con la gente, conocer la realidad de la gente, de las familias. Eso a mí me motivó. Pero también me generó mucho dolor. Claro. Ver el abandono. Ver ancianas con Alzheimer en las calles que no tenían dónde ir. Ajá. Metidas en un callejón, en una construcción, donde los familiares ni aparecían. Sí. Ver a chicos jóvenes drogados, darme cuenta que los espacios públicos es un discurso y no una realidad. Darme cuenta de que esa gente pide una esperanza. Ajá. Que hermanos y hermanos del pueblo te piden ayuda, te piden auxilio y que nadie le extiende la mano. Claro. Y, debo confesar que las lágrimas se me fueron en muchas ocasiones. Claro. Y eso a mí me generó un compromiso. Un compromiso de continuar. Un compromiso de seguir. Un compromiso de siempre estar atento. Por eso, cuando terminó la campaña, no me acuerdo si... Cuando terminó las elecciones y perdimos... No me acuerdo si fue contigo o en otro programa. Yo dije, nunca voy a abandonar a mi pueblo. Sí, sí. Sí, sí lo... Sí. Y eso lo he mantenido. Sé que no siempre voy a estar en la política, pero siempre, desde cualquier rol donde esté y en el espacio que esté, voy a defender a mi Ecuador amado. Entonces, déjame meter otra pregunta ahí y me dice... Ya te pusiste seria. Claro, es que viene la pregunta. Me dice, tal vez no siempre esté en la política, pero siempre va a defender al país, pero todavía no es momento para irse. No. Viene 2025. ¿Tiene algún proyecto para 2025? Te encanta el chisme. Ah, claro, pues. 2025 tiene visión, algo que pueda pasar con usted. No lo he negado. Yo siempre he sido transparente en ese sentido. Mucha gente me dice, pero es que es muy temprano. No, yo no creo que sea temprano ni tarde, porque la política se construye. Claro. O sea, la política es un proceso de construcción permanente y continua. Claro, no es de tres meses antes. No es de tres meses antes. Es que ese es el error. Exacto. Cuando vas tres meses antes y ni siquiera tienes un programa, una visión, un programa de gobierno, un proyecto. Lo vivimos en el último proceso electoral de las seccionales, ¿no? O sea, a ver, entre frustración e indignación. ¿Cuál es su propuesta de seguridad? Plan de seguridad Bukele. ¿Cuál es el plan de seguridad Bukele? Por Dios, sí. O sea, son golpes de efecto. Por Dios. Pero no hay desarrollo. No hay propuesta. No hay pensamiento crítico. No hay sentido de pertenencia. O sea, es decir, es cuestión de la política que se ha convertido en términos de las campañas, de hablar por hablar. Claro. Sin contenido. Y al ser humano le falta contenido. De escribir cualquier cosa y ya después vemos cómo salimos de eso. Voy a continuar. Pero cuando digo que no estaré toda la vida en la política, es porque, a ver, yo tengo 62 años. Este año cumplo 63 años. Y yo estoy consciente que hay que, en algún momento, dar un paso a un costado para que haya un recambio generacional. Pero ahí también hay un reto para el país. Es que las organizaciones políticas, llámense movimientos, llámense partidos políticos, reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, tienen que cambiar. Porque las organizaciones políticas no están interpretando, ni entendiendo, ni comprendiendo a la sociedad, al ser humano. No están, a ver, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la visión de desarrollo? ¿Cuáles son las propuestas a nivel nacional? ¿Cuáles son las propuestas a nivel de ciudad, a nivel de provincia? ¿Qué espacio están generando para la construcción de nuevos liderazgos? ¿Cuál es el proceso de meritocracia para poder evaluar a su militancia afiliada en términos de su participación, en términos de su incidencia, en términos de su propuesta, en términos de su liderazgo? La gente cree que líder es aquel simplemente que escribe su candidatura. No, líder es aquel que moviliza y transforma. Y eso nos hace falta en el Ecuador. Muchos líderes. Claro, Carlos, ¿y si en 2025 igual decides ser candidato a presidente en este caso? Porque mucha gente también lo pensó, ¿no? Porque qué raro que Carlos no haya sido el candidato a presidente. No me metes en problemas, no me metes en problemas. Lo siento, pero tengo que decirlo porque yo también lo pensé. Y cuando digo mucha gente es solo para no decir que fui yo nomás, pero sí fue mucha gente que lo hablaba y tú lo sabes porque me imagino que también te lo decían. O sea, qué raro que no haya sido Carlos, pero está bien, entendemos que así se soman las decisiones y bueno. Pero si te dicen para ser presidente, si te dicen no, si tú tomas la decisión, yo quiero ser candidato a presidente, ¿lo harías tal vez con el mismo partido? ¿O buscarías? Porque tú me dices que tú no tienes partido, ¿no? Yo soy independiente. Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Tienes alguna visión de unirte con alguien? Mira, yo creo que llegó el momento de hablar de un Ecuador progresista. Y en ese Ecuador progresista está la Revolución Ciudadana, sí, evidentemente. Es la principal fuerza política del Ecuador en este momento. Y también lo fue antes, es decir, porque representa un proyecto de país importante. Pero creo que está tan crítica la situación que no podemos pensar tan solo en una organización política. Claro. Sino en la suma de colectivos, en la suma de movimientos, en la suma de partidos, para crear una coalición progresista. Como se trató de hacerlo con UNES, con la Unión de la Esperanza. Que no solamente eran movimientos o partidos políticos, sino organizaciones sociales. Claro, claro. Y allá tenemos que ir. En los momentos que está viviendo el país, sería un poco irresponsable decir, yo voy a ser el candidato. No, yo soy un ciudadano más que sí, que quiero contribuir y que posiblemente me lance. Pero en este momento, más importante es conciliar dentro del progresismo para, a partir de programas consensuados, llegar a un proyecto que nos unifique, que nos aglutine, que persigamos el mismo objetivo. Claro. Y seguir construyendo lo que nos han desbaratado también, ¿no? Seguir reconstruyendo. Reconstruyendo, o sea, primero reconstruir. Sí. O sea, recuperar para qué? Para reconstruir. Así es. Y luego, para construir. Mira, Antana Mocos decía, construir sobre lo construido. Sí. De esa década del 2007 al 2017. Reconstruir lo destruido. Esa parte ya es mía. Claro. Ya, y adicionalmente, hacer lo que no se pudo hacer en tan corto tiempo de un proyecto de país que es insuficiente porque cuando las brechas son inmensas en términos de educación, en términos de salud, etcétera, es difícil poder cerrar esas brechas en 10 años. Claro. Tenemos que cambiar la manera de hacer política. Y si queremos realmente pensar en un Ecuador distinto, en un Ecuador donde todos nos sintamos orgullosos de ser ecuatorianos, en un Ecuador que realmente querramos llevarlo al desarrollo, tenemos que comenzar a consensuar sobre objetivos. Claro. Y esas causas comunes son fáciles de entender. Así es. Seguridad. Seguridad. Verdadera seguridad ciudadana. Reactivación económica con trabajo. Con trabajo. Educación pública de calidad que genere la herramienta de oportunidad para dar ese salto a la gente que no tiene esos recursos de calidad. No se trata ya tan solo de inversión, sino también de modelo, de modelo educativo que vaya acorde a la dinámica, a la evolución de los tiempos de la vida y salud pública. Y salud, Dios mío. Y salud pública abandonada. Abandonada. No puede ser, Alondra, que a la gente pobre o a la gente clase media incluso, que vaya a un hospital público, se le diga no hay insumos, vaya a comprar la gasa, vaya a comprar la aguja, vaya a comprar la jeringuilla, vaya a comprar el remedio. O sea, estás convirtiendo al pobre en financista del Estado cuando el Estado debe garantizar esos servicios. Imagínese. Y adicionalmente yo le agrego un sexto elemento en el eje. Desarrollo local y territorial. Claro. Porque el hipercentralismo nos ha coartado la posibilidad de desarrollar al Ecuador. Así es, así es. Yo, con el tema de la salud, tengo una amiga que tenía, falleció, el abuelito, pero lo tenía en el IES, en el Teodoro. Y me contaba tantas cosas que yo decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando? De que las enfermeras, incluso cuando hay esta falta de todo en el hospital, digamos, en lo material, lo humano también empieza a tener deficiencias. Claro. Por ejemplo, dice que los doctores se iban el viernes y el fin de semana no había absolutamente nadie que atendiera a una persona que está ahí convalesciente. No, las enfermeras, tú las llamabas y es un maltrato, una cosa que no quieren trabajar, no sé qué, pero yo me pongo, yo me pregunto, pero ¿cuáles son también los beneficios que le pueden dar a estas personas? Que están trabajando y haciendo horas y horas y horas y no les dan tampoco ningún beneficio. Es que ese es el problema. Imagínese. Y el familiar teniendo que ir a la farmacia a comprar un paracetamol. Es que aquí tienes doble efecto de la maldad. La una, con el ciudadano paciente. Claro. Pero la otra, al ciudadano paciente, cuando lo perjudicas, le quitas la posibilidad de entender que la enfermera, el enfermero, el operador de salud, el doctor, también tiene su vida. Claro. Y que si no le pagas, también tiene sus problemas. Exacto. Lo vivimos en la pandemia. Exacto. Lo vivimos en la pandemia. Si esto es la continuación de la pandemia del COVID-19, lo que pasa es que ahora estamos viviendo otra pandemia, que es la pandemia de la falta de solidaridad. Yo iba a decir pandemia y yermolazo, pero perdón. Es que yo si no me callo, Carlos, porque la verdad es que la pandemia nos está llevando a eso. O sea, la pandemia es la ineptitud. Exacto. La pandemia, es que ni siquiera es ineptitud. La pandemia es el peronés, te podemos llamar así. Bueno, eso me gustó, eso me gustó. Carlos, yo me río, pero la verdad es que es terrible. Yo me acuerdo que el otro día el presidente dijo que voy a hacer visitas sorpresas en los hospitales y es como... Pero la visita de sorpresas es un show, pues. Claro, es un show, pero a mí me daba risa que cuando estaba Correa... Porque además ve la producción de las cámaras. Claro, pues y pilas que vamos a estar ahí, no sé qué, ponme alguna cosita rota para que él diga algo. O sea, de leer así. Una cosita rota, el peronés. Sí, el peronés. Imagínense, o sea, y cuando estaba Rafael Correa era visita y porque eso está así, porque eso está... Y escuchaba a la gente y es, ¿por qué no la atendiste? O sea, yo me acuerdo de esas cosas que a mucha gente no le gustaba, porque ¿cómo es posible? Y eso, autoritario, no sé qué. Yo le digo, señores, nos hemos perdido, en todos estos años, desde para acá y sobre todo con este gobierno, hemos perdido el sentido de saber, por ejemplo, que nosotros como ciudadanos tenemos derecho. Y yo siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo. Tenemos derecho a todo lo que acabas de mencionar. Pero no es que tenemos que solicitarle a una autoridad, por favor, ¿usted cree que me puede dar un poquito de salud para ellos? No, no, no. Es mi derecho a exigir. Y esa es su obligación. La línea que tú vas, en un sistema democrático, cuando te refieres a la democracia, tú tienes mandante y mandatario. Claro. ¿Quién elige al mandatario? El mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Por tanto, el mandatario responde al mandante. Claro. Y si responde el mandatario al mandante, es el mandante el que tiene que exigir y tiene que decir, a ver, señor, venga para acá. Rendición de cuentas. A ver, señor, ¿qué ha pasado con la pobreza? ¿Qué ha pasado con el trabajo? ¿Qué ha pasado con el crecimiento económico? ¿Qué ha pasado con el desarrollo? ¿Qué ha pasado con la cobertura tecnológica? Es decir, ¿qué ha pasado con la salud? ¿Qué ha pasado con la educación? No, no, no hay nada. A veces, estos empresarios que llegan a ser presidentes, se olvidan ahí sí de hacer seguimiento a los indicadores. Y los indicadores no son cifras. A los indicadores hay que ponerle el rostro. Hay un indicador que nos hemos olvidado cuando hablamos de economía, cuando hablamos de política, que es el IDH, el Indicador de Desarrollo Humano. Ahí se mide la verdadera calidad de la gestión de un gobierno, de un gobernante, de un líder. No, no, terrible. Y siguiendo por esa línea, el otro día vi un video suyo. No sé si fue una entrevista o usted lo mencionó directamente. Con todo lo que está pasando con el gobierno en temas de corrupción, que hay mucha gente que celebra esto. Y yo puedo entender a esa gente que celebra, más bien por el hecho de que llegó Guillermo Lazo a decir que nunca iba a haber corrupción en su gobierno, que jamás iba a estar involucrado con nadie que fuera corrupto o algo así, o que hiciera actos de corrupción. Y que los corruptos eran los demás. Y hay gente que celebra porque dice, mira, todo lo que está pasando, lo que sacó la investigación de la posta, etcétera. Estos informes, el gran padrino, el caso de encuentro. Y hay gente que celebra porque, ah, si ves, tú decías, yo no celebro. Porque al final lo que estamos jodidos somos nosotros. Es que no es para celebrar. No es para celebrar. Pero por otro lado, sí entiendo que es como que, ¿cómo es posible que me vengas a dar una cara? Y eso siempre pasó. Que me vengas a dar una cara de que voy a hacer el bien cuando realmente es otra cosa. Y tú hablabas de muerte cruzada y hablabas de otras posibilidades. Hablaba de renuncia. Renuncia, renuncia. Más que nada, el otro día hablaba con otros analistas sobre muerte cruzada y otras posibilidades, otros escenarios. Son herramientas democráticas. Así es. ¿Cómo ves nuestra salida como ciudadanos con este gobierno? ¿Y cómo ves los siguientes años o no? De este que está. Mira, yo no le deseo el fracaso a nadie. Peor el mal. Pero hay una realidad en el Ecuador. La otra vez en el chat de la universidad teníamos una, de los compañeros de la universidad, de los excompañeros. Bueno, compañeros siempre van a ser en la vida, pero había una discusión porque evidentemente ahí yo estoy en minoría. La intensidad mía de pedirle la renuncia. Yo le dije, sí, porque se ha desvalorizado la palabra presidencial. Es decir, aunque sea verdad algo y lo diga, como el tema del peroné, por ejemplo, que puede ser verdad, pero mira tú que la gente ya no cree, aunque sea verdad. O sea, tanto se ha desvalorizado la palabra presidencial, ya no le creen y esa falta de credibilidad se genera en espacios de ingobernabilidad. Déjame solo decir, porque lo del peroné a mí me pareció chistoso. Chistoso y triste al mismo tiempo, porque claro, él se opera y dicen, se va a operar el peroné, urgencia, no sé qué. Y después lo vemos exactamente como estamos sentados y después pasa una foto que no era de actual, sino era anterior, una rueda de prensa o una cadena o un video que no era el actual. La gente empieza a decir, ¿cómo es posible el peroné? Y después el de comunicación le hace una foto para que se vea el parche que tiene en la parte de la pierna y después comunicación saca un comunicado diciendo, no, lo del peroné fue algo más sencillo que está en recuperación. Y es como que ya basta de burlarse de nosotros. O sea, ahí tú ves que no tienen la conexión con la gente. No hay la palabra. Entonces, a ver, no es que Lazo, perdón, el presidente Lazo, porque el presidente Lazo se pueda caer o que tenga que renunciar. No se trata de eso. Se trata que él se está autodestruyendo. Él solo se está autodestruyendo. Te pongo un ejemplo sencillo. Lo llamas Henry Cucalona, quien respeto y creo que es no solo una excelente persona, sino un excelente político. ¿De dónde viene Henry? Del Partido Social Cristiano. Del Partido Social Cristiano, claro. ¿Para qué lo llama Henry Cucalón? No creo que lo haya llamado tan solo por la desesperación. Lo llama para que tienda puentes. Claro. Y después de dos días le dice todo lo que le dice a Jaime Nebot cuando Henry Cucalón es íntimo amigo de Jaime Nebot. Jaime Nebot lo ha criado políticamente por llamarlo de alguna manera. Sí, 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 claro. A tal punto que Henry Cucalón el 5 de febrero fue acompañando a votar a Jaime Nebot. Entonces, ¿cómo entiendes esto? Claro. O sea, hay una incongruencia, hay una inconsistencia, hay una falta de ubicación. Entonces, decirle al pueblo ecuatoriano si ibas a votar no en la consulta popular, eres narcotraficante. Y imagínate, o pillo, o delincuente. Entonces, ¿qué significa eso? Que estás construyendo espacios de fascismo. Exacto. ¿Y qué es el fascismo? Para irnos a la Alemania nazi previo a la Segunda Guerra Mundial es generar espacios de violencia, represión social. Si tú piensas distinto que el poder, te aniquilo. Exacto. Eso es un absurdo, es una estupidez. Exacto. Entonces, yo lo que veo en Guillermo Lazo es desorientación, falta de ubicación y falta de reflexión. No reflexiona, no reflexiona. Entonces, un gobernante que no reflexiona es un gobernante que está renunciando a su capacidad de ver en los ciudadanos cuáles son sus problemas. ¿Y será que no reflexiona porque está esperando que alguien más lo haga por él, su equipo, por ejemplo? Un gobernante no puede esperar que alguien más... Pero es que eso es lo que hemos visto. El gobernante es el que tiene que marcar el ritmo de su gobierno. Pero si usted se da cuenta, ahora que menciona todo esto, en cada entrevista, en cada caso, en cada entrevista, él habla una cosa, después en la otra dice otra y después en la siguiente dice una cosa nueva. Y la gente le dice, ¿dónde están los asesores? ¿Y dónde están los asesores? Porque el ecuatoriano que todavía apoya a Lazo está pensando que no es él el que tiene que decidir, sino sus asesores. Entonces, como que yo siento que Lazo no está tomando las decisiones. Los asesores no gobiernan, los asesores pueden recomendar, pero el que toma la decisión es el gobernante. Pero, ¿cómo? Pues, Carlos, mire que Javier Lazo estuvo aquí, el hermano, y dijo... Sí, Javier, mi buen amigo. Sí, y además, es inteligentísimo. Y decía, lo de la presidencia de Lazo fue una cuestión de vanidad también. Yo también lo dije. Una cuestión de vanidad. Acuérdate que dije, ya cumplió su capricho, su foto va a estar en el salón amarillo, de un paso a un costado. Pero un gobernante tiene una obligación, y esa sí es una obligación, que viene acompañada... Una obligación siempre viene acompañada de una responsabilidad. Es la vida de la gente. Claro. Es la vida de la gente. Pero siento que no se preocupa por eso. No, no se preocupa. Es de su círculo. Él vive en una burbuja, pero lo que es peor es vive en un estado de negación. Entonces, él ha autodestruido todo espacio de diálogo y de escucha. Sí. Entonces, se peleó con todo el mundo. Mira, el sector productivo tampoco lo quiere. Lo que pasa es que el sector productivo es más cauto, no lo dice porque no quiere meterse. Pero si tú hablas internamente con ellos, ¿qué lo van a decir? Y los medios de comunicación, claro, los corporativos lo defienden. Pero si tú hablas en general, los que votaron por él mismo están arrepentidos. Claro. Les cuesta decirlo, ¿no? Por tema de ego y orgullo. Les cuesta decirlo, pero están arrepentidos. O sea, es la peor época del Ecuador la que estamos viviendo. Qué feo. Y es una pena que todo esto tengamos que hablarlo en un programa tan lindo en nuestra primera cita. Porque la conclusión es, hoy todo el mundo es enemigo de todo el mundo. Todo el mundo. Y lo que decías del fascismo, y además es una palabra fuerte, pero creo que muchas personas también lo están mencionando. Porque se está viviendo así, Carlos. Si piensas diferente, yo me acuerdo del último video que sacó un actor y dijo que claro, eres pillo, eres pillo. Y un buen amigo mío, que yo lo valoro, lo publica. Y yo me sentí afectada, ¿sabes? Yo le escribo y le digo, no entiendo por qué. No, es que es terrible. Y yo le digo, ¿sabes qué? Amigo de mi mamá y mío. ¿Sabes qué? Mi mamá y yo vamos a votar por él no. Yo no soy pilla. Mi mamá lleva trabajando en este país 18 años y sacando, pero así como coloquialmente, la madre trabajando en teatro, en cultura, formando, trabajando para que las personas también tengan conciencia de la vida a través del arte. Y yo he trabajado y he estudiado y me he ganado mis becas y me he ganado. Yo no soy pilla, yo nunca he robado nada. A lo mucho que lo que hago es robarme los libros, porque si usted me presta un libro, yo no se los devuelvo. Pero es lo único, ¿me entiende? Entonces es como, yo no soy pilla. Entonces te voy a regalar el libro de mi vida. Ya. Es solo romántico en la primera cita, para que veas. O sea, para volverle la gracia y el humor a la conversación, porque ya estábamos en... Sí, es feo. Pero es que, Carlos, con quién más, y sobre todo con usted que siempre analiza la vida también desde lo cotidiano y como ciudadano. Porque muchas veces tengo políticos acá y analizan las cosas desde la política. Pero la política, como usted decía bien al inicio, no está llegando a la comunidad. Muchas veces no se entiende, muchas veces no involucran a toda la comunidad. Entonces tenemos que hablarlo como personas naturales, digamos. ¿Te acuerdas que te dije calle? ¿Calle? Claro. ¿Te acuerdas que te dije tejido? Claro. ¿Te acuerdas que te dije, y algo que yo siempre repetía en la campaña política, y en mis discursos, y en mis intervenciones, hay que ponerle rostro a la política pública? Hay que ponerle rostro, así es. Y tenemos que adueñarnos de eso, de la política, de los espacios, de todo. Jimmy y tú, y Omar, me hicieron una entrevista, no a la que tú te referías, que saliste a llorar. Y seguramente yo lloré contigo también, de la frustración. Pero en una segunda entrevista, luego de aquella, evidentemente, se puso de moda el debate por el tema de la conformación de las fuerzas políticas en la Asamblea, del tema de la gobernabilidad. Gobernabilidad, sí. Y yo les dije ahí algo. Si el presidente Lazo cree que la gobernabilidad va a estar dada en la Asamblea Nacional Legislativa, está equivocado. La verdadera gobernabilidad no está dada en la Asamblea. Que evidentemente es importante, porque ahí pasa toda la reforma, las leyes, la reforma política, la reforma institucional, todo. La verdadera gobernabilidad está dada en las calles. Y cuando hablo en las calles, no hablo de paros. Claro. Estoy hablando de la vida de los ecuatorianos, de la familia. Él no entendió que esa era su verdadera gobernabilidad. Así es. Y lo abandonó, porque él prefirió dedicarse tan solo a una economía financiera y no a una economía social. Y no entendió que la economía es una herramienta para llegar e impactar positivamente a la vida de la gente. Así es, así es. Y terminando el otro tema que decías de la gente que no piensa como uno, lo hemos visto que políticas. Yo siempre he pensado que parece que es una política de Estado, el tema de, o política de gobierno mejor, más que Estado, política de gobierno, el tema del troll center. El tema de que te ataquen a través de las redes sociales. Dímelo a mí. Exacto. O sea, es como si tú piensas diferente, entonces tú estás mal. En mi caso, tú deberías irte de acá. Tú no tienes por qué estar en este país. Tú no formas parte de nosotros. Entonces, es eso. Son ideas que cuando uno les empieza a decir, son xenófobos, son xenófobos. Y la xenofobia que lleva, recordemos Alemania. O sea, por favor. Y todo eso con plata del Estado. Y todo con plata del Estado. Y yo me río, ¿no? Porque, claro, a raíz de esto que tú compartiste, que habías leído de alguna, de una publicación mía. Claro, o sea, tengo muchos likes y tanta cuestión, pero también tengo los trolls. Claro. Tú te ríes. A ver, ¿qué es un troll? Un troll es alguien al que se le paga para dañar tu reputación o amedrentarte. Entonces, es fácil identificarlo. Tú te metes y dices, ah, cero publicaciones. Cero publicaciones. Creado. Cuatro seguidores. Sí. Y de los cuales todos no tienen identidad, ¿no? Entonces, y es evidente. Claro. A ver, hay personas que también reales que si te insultan y todo. Sí, eso sí, es verdad. Pero eso es en menor grado que la cantidad de trolls. Así es. Y a los que, a ver, y a los que te pueden insultar o pueden discrepar contigo, yo respeto. Yo con ellos no me meto. Yo simplemente, ah, que, ¿sabes cuál es el mayor insulto que me dicen? ¿Cuál? Adivina. Porque mira, porque lo que te voy a decir refleja la carencia que hay en la sociedad. ¿Ya? El mayor insulto. Ya habló el patojo rabascal. No, claro. Haciendo alusión a que yo camino con un bastón porque nací sin una pierna. Ya. Porque me afectó un fármaco llamado talidomida en la década de los 60. Wow. Ese es el mayor insulto. Y no entienden y no saben que es el mayor orgullo que yo tengo. Así es. Así es. Porque la capacidad de la gente ni siquiera está acá. Esto se desarrolla. La verdadera esencia de la gente está acá. Así es. En el corazón. Y a mí también me dicen cosas como lo que tienen que ver con ser mujer. Son muy machistas, ¿no? Y me dicen, uf, ¿para qué repetirlo? Pero claro, el mayor insulto mío es eso. Lo que más me afectaba es que yo no soy de aquí. ¿Y sabes por qué me afecta? Porque yo adoro tanto este país. Mira, a mí me dicen extranjero. Porque el apellido le suena raro. Ay, Dios mío, santo. Me dicen qué hace este extranjero aquí en la política ecuatoriana. Claro. Oye, Carlos, y hablando de esto, porque yo no sabía si preguntarlo, ¿Cómo es esto de...? ¿Por qué no sabías si me preguntaron? Es que no sé. Es que nunca me gusta. Pienso que te puede incomodar. ¿Y desde cuando eres tímida? Yo no sé. ¿Eres temida? Qué distinto. ¿Y cómo fue esto de nacer sin una pierna? Sí. A ver. En la década de los 60, un laboratorio farmacéutico europeo sacó un fármaco llamado talidomida. Que todavía existe, entre paréntesis. Lo que pasa es que ahora la utilización es para otra cosa. Y este fármaco llamado talidomida se lo daban a las mujeres que iban a ser madres para combatir el mareo y la náusea. Pero esto tenía un efecto y era la malformación del feto. ¿Pero se sabía en ese momento? No, no se sabía. No se sabía. Eso fue a nivel mundial. Tú te puedes meter al internet y buscar los efectos de la talidomida en la década de los 60. Entonces, había niños que nacían sin dos brazos, sin dos piernas, con afectaciones mentales. Es decir, fue tremendo. Algunos niños nacían con las manos acá. No. A mí, Diosito, me bendijo. Y yo solo nací sin una pierna, que nunca me ha hecho falta. Claro. Porque, mira, y aquí se aplica una frase que le sale del corazón a Frida Kahlo. ¿Pies para qué te tengo si tengo alas para volar? Venga, venga, venga. Y aquí está mi Frida, por si acaso. Aquí está. Por eso me acordé. Por eso me acordé. Aquí la tengo. Digo, oye, Carlos, a ver, ¿naces sin una pierna? ¿Y cómo fue todo entonces el crecimiento tuyo? ¿Cómo fue? Bueno, el crecimiento. ¿Pasaste algún proceso quirúrgico, cosas así? No, solamente pasé un proceso de tres o cuatro operaciones quirúrgicas. Ya. O sea, digo, tres realmente o cuatro, porque las tres sí fueron fuertes y una simplemente fue sacarme un metal que me habían colocado. ¿Y ahora lo que tienes? Es una prótese completa. La pierna derecha es una prótese completa. Ya. ¿Y siempre la tuviste chiquitito? No, 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 a los 15 años de edad. ¿Y antes entonces? Con muleta y tú veías el pantalón de la pierna derecha. Pero espérate, entonces, porque tú me dijiste que cuando era chiquito estabas jugando fútbol. Pero claro. Y a ver, entonces, ¿cómo fue eso? ¿Y por qué no se puede jugar fútbol? Qué bacán. Jugaba fútbol, montaba caballo, nadaba, hacía de todo. Claro, nunca te sentiste ni excluido, nunca, jamás. Sí tuve bullying y sí tuve acoso, pero lo típico de la niñez. Ya, bueno, claro. O sea, lo típico de la niñez. Y ahí mi mamá jugó, mi mamá, mi papá y mis hermanos jugaron un papel importante en mi crecimiento y en desarrollo, sobre todo mi mamá. Sí. Mi mamá me enseñó a ser luchador. O sea, mi mamá me dijo, mijito, la clave del éxito no está en la ausencia de los problemas, sino en la actitud con que se enfrenta la vida. Así mismo es. Cuando yo iba, comenzaba a las fiestas antes de tener la prótesis, y chuta, la pelada, qué bacán, y toda la baila. O sea, quiero sacarla a bailar. Y había mis amigos, yo no me la muleta, ta, 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 ya. Te escaneaban de, y no por malo, sino porque es normal en el crecimiento de todos los chicos, hombres o mujeres, ¿no? Entonces, me rechazaban. No. Claro, me rechazaban. Entonces yo llegaba a la calle, ya. Nada de llorar. Mi mamá tenía un tocador gigante, un espejo redondo. Y me ponía ahí, a ver, vamos a bailar. Ta, ta, y me ha enseñado. Y yo no quería, y ella, así. Y también aprendí a jugar fútbol. Es decir, yo era arquero. Bien, ¿en serio? Primero con una pierna, después ya con la prótesis. Ay, claro. Y claro. Eso dice mucho de ti. A ver, yo he construido mi vida a punta de caídas. Exacto. El problema no son las caídas, el tema es aprender de las caídas. Claro. Yo forjé mi personalidad y carácter en Juan Montalvo y Boyacá, donde la gente se burlaba, donde la gente me exigía, donde la gente peleaba conmigo. Un día en el colegio me pusieron el pie y me fui a escalera abajo. Estoy hablando de la primaria. Claro. Me paré y lo invité a pelear. Cosado yo, ¿no? Yo en esa época había la lucha libre. Claro. Yo aprendí la famosa patada voladora. Cuando vino el tipo, ¡pum! Ay, Carlos, qué maravilloso. Tengo para escribir un libro de mi vida. ¿Qué, qué? Me siento orgulloso de haber nacido en una pierna. Me siento bendecido por Dios. Porque cuando tú tienes la ausencia de algo, valoras el resto. Valoras mucho más. Por eso soy solidario. Por eso me duele el dolor de la gente. Claro, claro. Que dice mucho porque cualquier otra persona se hubiera también quedado en esa tristeza o en esa falta o en esa carencia. Y sin embargo, pero lo que más me gusta es que me decías lo de tu mamá. Tu mamá no está viva. No, ya mis padres fallecieron. Y ellos también me dijeron... ¿Siempre vivieron juntos? Sí, toda la vida. Bueno, hasta cuando ya fui... Ya era de independizarme, pues evidentemente. Ya ellos... Mi madre falleció en el 2017. Justo cuando me retiro de los canales de televisión. ¿Y tu papá? Mi papá un año y medio antes de mi mamá. Siempre ellos dos estuvieron matrimonio largo. Sí, matrimonio como los de antes. Sí, y... Como los de antes. Qué linda tu mamá cuando me dices eso ahí. Y me decían también otra cosa. Dice... Mi papá. Mi papá era muy... A ver, de origen... Nuestro apellido es de origen catalán. Ya, claro. De origen. Yo soy nacido en Guayaquil, Ecuador. No soy extranjero. Guayaquil, Ecuador. Mi padre también es ecuatoriano. Mi madre ecuatoriana. Bien. Tenemos una combinación costa-sierra, además. Entonces, me decían algo. Cuando yo estaba en pleno proceso de crecimiento. Antes de la operación y toda la cuestión. Porque, claro, evidentemente un padre se preocupa de todo, ¿no? Entonces, me decía, mira, la vida es como un ayer. En relación a mí. No en relación en términos generales. Sino ya en relación a mí. O te frustras, lloras y te vuelves un amargado. O en esta vía te vuelves un luchador. Yo escogí ese luchador. Claro. Mi mamá era tan terrible que iba a la escuela y hablaba con los hermanos cristianos en la calle. A que me exijan más. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Me exijan más. En el colegio, en la secundaria. Había hablado con el hermano. En esa época ya murió. En ese momento lo detestaba. Pero lo llegué a amar. Porque él es responsable también de parte de mi crecimiento y de tener yo ciertas habilidades. Sí. Le dijo, dele todas las herramientas. Y la gente tiene que saber hablar y comunicarse. Este hermano, en la secundaria, iba todos los lunes a la escuela. Al aula. Señor Ramascal, pase adelante. Tiene tres minutos para hablar del honor. Tiene tres minutos de la nada. Tres minutos para... Al principio yo pensaba que era coincidencia. Pero ya todos los... Algunos años en eso. Ahí yo desarrollé habilidades de oratoria. Mira tú. Y eso le iba a preguntar porque es ingeniero comercial. Y yo le iba a preguntar cómo un ingeniero comercial puede hacer comunicación. Y comunicación que mucha gente piensa que es periodista. Y el que no quiere... Ya, ya, eso lo dejamos para otro lunes. Pero, ¿cómo por esto? Porque el periodismo es un oficio. Sí. Ya. Y se va construyendo. Se va construyendo. Y lo importante es tener la visión periférica de las cosas. Algún día en una entrevista, Rafael Correa, mi buen amigo, me decía. Es que usted es ingeniero comercial y yo soy economista, me decía. ¿Me acuerdas de qué año fue eso? Creo que fue en el 2010, 2011. No me acuerdo. Entonces le digo, sí, claro. Usted es economista y yo soy ingeniero comercial. Y la diferencia es que yo aterrizo lo que los economistas pasan sobrevolando. Es bien. La verdad es que extraño a veces las entrevistas. Claro, claro. ¿Y cuál fue tu primera entrevista? ¿Cómo fue que dijeron, bueno, Carlos Rabascal, venga, va a hacer una entrevista en televisión? ¿Cómo fue? A ver, esto fue en Caravana, en el grupo Caravana. La verdad, tampoco esas son cosas que llegan de coincidencia. Sí. Yo fui a visitar a un gran amigo mío, que de pronto tú lo conoces porque es el dueño del ITV, Alfredo Adun Guate, no el político, Alfredo Adun Guate, que en ese momento era gerente de producción de Caravana TV. Entonces Alfredo siempre me decía, y otro que también es responsable de que yo haya entrado en el tema es Manuel Castilla. Entonces ellos siempre me decían, tú debes ser un buen entrevistador. O sea, esas cosas que no, que a mí no me, no me nacían. Claro, pero de ley, como me está hablando ahora, enamora y hablaba. Porque fueron compañeros de colegio. Porque eran compañeros de colegio. Entonces vieron todo este proceso. De ley, sí. Entonces, hasta que un día Alfredo me insistió tanto y yo había ido a hablar con él por otras cosas. Y dijo, no, hagamos un piloto. Y ya tenía todo armado. Ya. E hicimos el piloto. Entonces el primer, fue 2004. El primer programa mío se llamaba Tertulias con Carlos Rabascal. Ya. Y ese programa no trataba de política. Si no. Ese programa trataba, es de personajes. Ya. No era una primera cita. Esto es mucho más romántico. Ya. Entonces yo entrevisté. Porque cuando la gente ve a un personaje, dice, se lo fija en el momento del presente. Sí, exacto. Pero no sabe qué hay detrás del personaje. Entonces el proceso de vida de esos personajes es interesante. Es hermosísimo. Es hermosísimo. Por eso que hacemos esto. Porque son de carne y hueso. Bueno, en mi caso, carne, hueso, titanio y fibra de vidrio. Ya. Pero, pero es la parte más espectacular de la vida. Claro. Porque, o sea, nadie nace con éxito. Exacto. Por más plata que tengas, los problemas están ahí. Exacto. Ya. Y tú no sabes, pues, la historia de vida, de lucha, de fracasos, de éxitos, de alegrías y de lágrimas de la gente. Entonces eso es importante porque comienzas a valorar la vida. Más allá de ese ser humano, comienzas a valorarle, comienzas a dar sentido a la vida. Y ahí sale la empatía también. Y ahí sale la empatía. Y ahí sale el respeto por la vida, por el otro. Porque comienzas a entender lo que es el sacrificio de alguien. Porque comienzas a comprender lo que es el proceso de vida. La vida es una construcción. La vida no es respirar. La vida es una construcción. Claro. Y ahí empiezas a hacer este programa. Y comienzo a hacer ese programa que duró un año en la temática de los personajes. ¿Y después? Porque después a Lucio Gutiérrez, que era presidente, se le ocurrió caerse. Y ya el canal me dijo, ya es hora que pases a la política, a las entrevistas políticas. Entonces ahí comencé con las entrevistas políticas. Se siguió llamando Tertulias con Carlos Rabacal. ¿Y cómo te preparabas? Ah, no, con investigación. Sí, ¿verdad? Sí, yo sí me preparaba para las entrevistas. A mí me gusta mucho el periodismo de datos. Ajá. ¿Ya? Sí. Investigaba mucho, investigaba mucho, investigaba mucho. Al personaje, cuando era el personaje, personaje, me enteraba de la vida. Pero en buen tono, ¿no? O sea, no me interesaba la polémica ahí. Y cuando ya pasé a la política, lo investigaba, lo que había dicho, lo que no había dicho, las rectificaciones, las incoherencias, las inconsistencias. Y de acuerdo a su pensamiento, lo validaba con los datos. Y solía revisar tal vez como, en mi caso yo hago esto, yo leo también mucho, muchos reportajes. Está rico el encebollado. Ya va por la segunda taza de café y es así. Pero me decía que tomabas hasta cinco. Cuando yo transmitía, sí, porque mis programas eran en vivo y yo necesito, yo soy yo de adrenalina pura. Claro, ya te veo. Carlos, yo lo que hago es como leer, leer, leer. Y claro, sacar de esas respuestas también otro tipo de preguntas. Pero no te pasa que a veces, o no te pasaba, a mí me pasa, que me da un poco de temor preguntar lo que ya se ha preguntado. Pero sin embargo, cuando lo hago, siempre parece otro tipo de pregunta. Claro que sí. ¿Y sabes cuál es la mayor riqueza en una entrevista? ¿Cómo? Ni siquiera es la pregunta. Si no. La re-pregunta. Exacto. La re-pregunta es lo más rico en una entrevista. Es estar ahí como que, a ver, por dónde. Ay, además otra cosa. Yo ya de antemano sabía lo que me iban a contestar. Claro. Porque lo había investigado. Exacto. Entonces, como sabía lo que me iba a contestar, ya tenía preparada la re-pregunta. Eso es lo más lindo. Eso es buenísimo. Te juro que extraño, extraño, extraño esa parte de mi vida, de los programas, para no caer en el tema periodístico, ya. Y me hubiera encantado, me hubiera encantado, y te lo digo a ti, y lo digo con humildad y sencillez, debatir con Guillermo Lazo. Claro. Porque además me lo conozco al revés y al derecho. Claro, pero dice él que probablemente se nace en 2025. Si tenemos a Carlos Rabascal en 2025, ahí lo tiene. Bueno, gracias por tu generosidad, pero en todo caso, como dicen los pelados, ahí nos vemos. A mí me encanta en el periodismo sobre todo, y es algo que no sabía que lo estaba haciendo, que no sabía que estaba haciendo mi modo de vida profesional, pero la gente me lo ha hecho notar, y creo que a partir de hace poco, es algo que lo tengo en mente, que es llevar el periodismo a un nivel... Sí, pero no elitista. No. A mí no me gusta el periodismo, y he visto muchos colegas que admiro también, ojo, pero es un periodismo que está dedicado a políticos, a empresarios, y es un periodismo que no está abajo, que no está con la gente. Por ejemplo, en los temas del Gran Padrino, etc., hablamos de cuestiones constitucionales, de la corrupción, pero muchas veces no se entiende. Y muchas veces el que está buscando el pan no está pendiente de qué es una muerte cruzada, o cómo qué significa una renuncia, o qué significa una comparecencia, o cómo se hace, o cómo me afecta eso a mí. Y yo creo que el periodismo también, por eso yo siempre pregunto, y muchas veces los críticos dicen, ay, no, pero son preguntas básicas. No, señor, son preguntas que tú no haces porque tú las sabes, pero ¿y los demás? Yo no estoy haciendo esta entrevista para mí, estoy haciendo esta entrevista para que la gente también te conozca, y preguntar cosas que tal vez yo no entiendo. ¿Qué es participación ciudadana? ¿Qué es política ciudadana? ¿Qué son cosas que yo lo sé, pero otra gente no? Y casualmente por las grandes brechas. Dos cosas en relación a lo que acabas de decir. Al periodismo le hace falta especializarse. Exacto. Sí, pero también hablar en castellano. Sí, debemos tener periodistas especializados en arte, periodistas especializados en economía, periodistas especializados en microempresa, periodistas especializados en comunidad, pero no en comunidad de La Rosa, sino en comunidad de vida. Exacto. Es decir, nos hace falta la especialidad, pero también es procesar el lenguaje. Es decir, tenemos que educar. No nos podemos olvidar para quién estamos comunicados. El periodismo tiene un rol. Así es. El rol del periodismo no solo es informar, es orientar, porque la información es transmitir datos, pero la orientación es importante. Así es. Y la orientación tiene que venir acompañada con cercanía. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando me retiro de los programas, que hace falta que el periodista o el comunicador vaya a territorio. Exacto. Vaya a territorio. Exacto. Para que sienta el tema. Para que sienta el tema. Y eso nos hace falta. Y el otro tema... Pero escúchame, a veces se piensa, yo que trabajé en Ecuador hace mucho tiempo. Yo te escucho. A veces yo hacía comunidad. Yo se iba a las calles y todo. Claro, yo me acuerdo que tú hacías reportajes. Ajá, y ahora en la época de lluvia hubiera estado en el agua, con el agua hasta acá. Y a mí me encantaba. Pero ¿sabes qué? Sí me daba cuenta que algunos colegas menospreciaban eso. Y decíamos, bueno, la de comunidad. Yo decía, ¿cuánto...? Pero viste un modo de élite. ¿Cuánto valor hay en que una persona se te acerque y te diga, niña, necesito decir algo y necesito que me ayude? Mucho. ¿Y cuánto valor hay en que eso se exponga en una cámara? Sí, está bien. El valor del otro es especializarse. Pero ¿cuánto valor hay en la comunidad y eso...? Mira, ahora lo que acabas de decir... Es que la aspiración de muchos es, no, yo soy presentador o presentadora y yo voy a hablar solo de política. Ay, eso es famoso. Sí, sí, claro. Ah, me encanta. Pero aquí no se olviden. Eso nunca se me puede olvidar, Carlos. Si se me olvida y ya... Hay algo que es común, hay un común denominador entre el político y el periodista. No entienden que tienen que ser la voz y la conciencia de un pueblo. Así es. Mira, ahora, a propósito de todas estas denuncias de corrupción y toda la cuestión, ver periodistas que fueron en su momento referentes, decir, hay que ocultar la verdad porque si no viene Correa. Exacto. Es decir, a ver, un momentito, un momentito. O sea, ¿les das distinta categoría al tema de la corrupción? ¿Quieres ponerle una venda en los ojos por tus gustos o disgustos? Es sorprendente. Están destruyendo la conciencia nacional. Están destruyendo la conciencia ciudadana. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la inteligencia. Señores, la vida no es de ustedes, la de la nación. La vida es del pueblo. Y a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a los futuros periodistas, estos no son ejemplos a seguir. Estos no son ejemplos a seguir. Y cuando yo vi eso, yo pensé que no creerlo. Yo dije, no puede ser que un periodista, no quiero poner las comillas, le diga a otro que mejor oculte para que no pase algo. O sea, que por si acaso viene Correa, por si acaso, imagínese, ahí lo que está diciendo son mis intereses por encima de la verdad. Mis privilegios por encima de la verdad. No me importa el país, no me importa lo que pase, me importo yo, me importo mi círculo. Vanidad y ego. Vanidad y ego. Vanidad, ego y egoísmo. Exacto. Además de irresponsabilidad. Esto no es ejemplo para nada. Mira, al periodismo hay que cambiar. Y a la política también. Así es. Yo, en medio de esta primera cita, dije en algún momento, todo lo que está pasando da asco. Hay que hacer una política distinta. Y eso es lo que yo quiero hacer en el Ecuador. Una política distinta, de cercanía, para estar interpretando el sufrimiento de la gente. Así es. Pero para darle solución, no se puede hacer política ni periodismo sentado en un escritorio. Así es. No se puede hacer política y periodismo alejado de la gente. Se debe hacer política y periodismo con el corazón, el alma y la responsabilidad. Así es. Y ese es mi modo de vida también, Carlos. Qué bueno estar en sincronía. Recuerde que nos puede seguir. Me está encantando esta entrevista. Ya casi vamos a terminar. No saben el calor que hace. Yo tengo una servilleta porque hace un calor y estoy que sudo. La espalda me suda, Carlos. A ti también. A mí me suda la prótesis. Es lo máximo. Es que Guayaquil hace un calor terrible. Pero la verdad es que, como dice Carlos, no se siente porque hay mucha calidez en esta entrevista. Por eso le digo que tiene que ponerle like, que tiene que compartir y que se puede suscribir gratuitamente. Pero también puede unirse a nuestras membresías. Por favor, hágalo para que siga apoyando este canal. Realmente hay un equipo maravilloso que está aquí detrás. Hay cámaras, hay producción y necesitamos también de su apoyo. Las membresías, primera cita, 5,99 y la de Ingobernables, 9,99 al mes. Carlos, y ponga like. Alondra. Es que me acordé que yo siempre hago así. Así cuando estoy como casi súper entretenida, pero así cuando estoy bastante seria. Y veo que tú también como que te acercas. Es como un... Esto que tenemos... Son lenguajes corporales en la comunicación. Que nos sale natural. No es que es, me voy a poner hecho el interesante. No, sale natural. Yo cuando entrevistaba, yo tenía dos tipos de escenarios, ya menos así de escenografía. Pulso Político sí era una mesa, pero Pensamiento Crítico en la mañana eran sillas y una mesa redonda. Entonces, a mí me gusta mucho la cercanía. Ya sea para la pregunta amable como para la pregunta difícil. Y estratégicamente siempre comenzaba por la amable. Claro. Ah, entonces yo me acercaba. Sí. Entonces, ese lenguaje corporal en la comunicación es importante. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo porque tú siempre me dices, amo de coqueteos, ¿no? Tú te comes la cámara. Tú te comes la cámara. Amo de coqueteos. Aquí en primera cita tengo algunas cosas, pero cuando estoy como que en los en vivo, que son más serios, y hablamos de política y todo esto, él me dice, ya mi vida, ya, ponte lista y como es la manito, como es la manito, porque yo hago esto y me quedo aquí. Sí, pero siempre es como que esta postura. Y aquí en primera cita es esta o a veces me hago así para un lado. Pero ya dejé de hacerlo porque me empezó a oler el cuello. Ya es sinónimo de la edad. Ya es sinónimo de la edad. Carlos. Alondra. ¿Cuál ha sido tu peor momento, digamos, en tu vida que lo recuerdas como algo o que cambió tu seguir, tu futuro? Veré envejecer a mis padres. Sí. Sobre todo a mi madre. Mi madre fue alguien demasiado importante para mí. Yo sé que toda madre es importante, pero para mí tú, aparte del amor, del cariño de madre, tuvo un significado especial. Y ver ese deterioro de ella, incluyendo el Alzheimer tan grande que tuvo. Algunos lo llaman Alzheimer, otros lo llaman demencia senil, etcétera, etcétera. Pero que ya no te reconocía, que ya no... Claro, no era la misma. Que ya no era la misma. Pero nunca perdió algo, a pesar de esa enfermedad tan cruel. Es el amor y la ternura. Sí. A pesar de que ya no te reconocía, a pesar de que estaba viviendo en un mundo que sé yo qué será. Te tomaba la mano y te la besaba. Y esa ternura... Qué lindo. Haber perdido ese espacio de ternura con mi madre, eso me golpeó mucho. Creo que eso es uno de los dolores más grandes que puede ser. Eso casi no lo he conversado, pero eso me dolió mucho porque además ese proceso me tocó vivirlo lejos también. Porque yo ya vivía en otra ciudad. Claro. Entonces, y ahí hay algo que yo le agradezco a mi hermano Jimmy, haberse hecho cargo de mis padres. Porque mi hermano mayor vive en Estados Unidos, que tuvo que emigrar por el feriado bancario. Y yo ya llevo tantos años fuera, 10 años fuera de Guayaquil. Claro. Y mi hermano Jimmy tuvo esa bendición, primero de Dios, que nos haya regalado un hermano como Jimmy, de cuidar a nuestros padres. ¿Tienes solo un hermano? No, tengo dos. ¿Dos? Yo soy el menor de todos. Soy el Conchito. ¿Y Jimmy cuál es el otro? Julio. Ah, son tres varones. Julio es el segundo y Julio es el mayor. Ay, ay, ay. Nos llevamos año y medio cada uno. ¿Se llevan muy bien? Sí. ¿Sí? Sí, nos llevamos muy bien. Bueno, ya Julio vive muchos años en Estados Unidos, pero siempre hablamos. ¿Y se ven en algún momento del año? Sí, bueno, con Julio no tanto porque ya la distancia es complicada, pero él sí ha venido, me ha visitado en Quito. Y con Jimmy me veo con más frecuencia, evidentemente, porque yo siempre vengo a Guayaquil. Claro. Hoy no dije que venía a Guayaquil por una razón, porque cuando yo digo voy a Guayaquil, Dios mío, lindo. Claro. Es complicado y yo vine específicamente para esta entrevista. Claro, y yo le escribo a Carlos, Carlos, ¿estás en Guayaquil? No, estoy en Quito, es que quiero entrevistarte. Y me dice, ya, ya voy para allá. Qué lindo, Carlos. Carlos, ¿y tienes hijos? Sí, claro. ¿Cuántos? A ver, en total tenemos seis. Tres de Nani, tres míos y uno en común. ¿Y sabes cuál es el común? O sea, que son siete. ¿Cuál? Nuestra mascotita. Un Yorkie. ¡Qué lenta! Acá tiene un Yorkie. Es precioso. Tres meses. No, chiquitito. Chiquitito. Y es miniatura, además. Uy, chiquitito. Qué hermosos son. Estamos en el proceso de educar al Yorkie. ¿Recién tienen una mascota? Nosotros, sí, recién. Nani tuvo también mascotas cuando ella vivía en Colombia. Yo en algún momento tuve mascota que mi hijo Miguel Andrés y José Luis, los dos menos, el segundo y el tercero, me decían, papi, una mascota, papi, una mascota. La mascota terminó conmigo. Claro. ¿Qué edad tienen los hijos? Ah, no, ya son grandes. ¿Qué edad tienen? A ver, comienzo por los míos. Ajá. Ya, 38, 32, 31, perdón, y 25. Ah, ya. Carlos Javier, el mayor médico, vive en Estados Unidos, casado. Miguel Andrés vive en Lima, que es gerente administrativo financiero de una empresa ecuatoriana que tiene también sede en Perú. Y José Luis, que es comunicador publicitario. Ya, yo estoy esperando. Que se vive acá en Guayaquil. De Nani, el mayor, Nicolás, es médico, emergenciólogo, vive en Santiago de Chile. Verónica, que vive en Bogotá, que es gerente de marketing de una compañía muy importante transnacional. Y Laura, que es comunicadora, pero trabaja en temas de logística naviera, que vive en Santiago de Chile. Ay, pero estaba así. Ya todos, ya todos, a excepción de Miguel Andrés, ya todos con pareja y ya dos hijos míos ya casados. ¿Nietos? Perdón, el mayor casado, pero se va a casar el eclesiástico ahora en diciembre. José Luis se casa el civil ahora en el mes de julio. ¿Ya? Y Miguel Andrés, que él está de novio con una linda niña en el Perú. Ay, ¿y nietos entonces todavía no? De sangre no tengo nietos. Ya. Por el lado de Nani, tengo a Isabela, a Sarita, que es, a Emilio, a Emilio, que es mi orgullo, a Sarita, que se me robó el corazón. De verdad. Y María, que es una pitufa preciosa con un carácter así típico con el seño fruncido y todo. Claro, qué lindo. O sea, los amo a todos esos, a mis nietos. Entonces, por tu parte, fue con otro matrimonio los tres niños. Sí, correcto. Pero son tres hombres igual. Tres hombres. Mira tú. Y nosotros también fuimos tres hombres, con mi papá y mi mamá, tres hombres. Tres hombres. Julio, Jimmy y yo. ¿Y cuál es el mayor consejo que tú le puedes dar a los tres? O sea, el consejo que le has dado a los tres en diferentes etapas de tu vida o de su vida, pero que no puede faltar. Que no todo es el trabajo ni la profesión. Ya. Que si no le das sentido de humanidad a lo que haces, de nada sirve. De nada sirve. Claro. ¿Y se llevan bien contigo? Sí. ¿Mis hijos? Sí. Sí, son mis amores. Sí. Son mis amores. ¿Y algún momento en donde…? Ahora, los médicos sí son raros. Eso sí te voy a decir. Sí, ¿por qué? Porque ellos piden… O sea, a ver, si bien es una profesión muy chévere, ¿no? Porque tiene que ver con vida, con salud, toda la cuestión. Son científicos. Claro. El científico es raro. El científico es raro. Es verdad que sí. Sí, en el sentido de que… A ver, raro no. Raro en el sentido de que son introvertidos, que viven para su tema. Ah, etcétera, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el mayor consejo que me podrías dar a mí, por ejemplo, para mantener una relación de años y una relación basada en el respeto, en el amor, digamos? Luz y sal. Luz para iluminar no solo tu vida, sino al amor de tu vida. Y sal para perseverar en la construcción del amor y de la relación. ¡Qué lindo, Carlos! Que me encantaba esta primera cita. Y ojalá vengan unas segundas citas también, porque hay que hablar muchísimo. Ya sabes que… Y decía que es mi persona, una de mis personas favoritas aquí en Ecuador, porque siempre lo he visto como muy coherente. Y también yo me doy cuenta cuando las personas o son falsas o tienen ese discurso y solo me hablan de lo mismo, y me hablan de lo mismo aquí, me hablan de lo mismo otro lado. Y sin embargo, con usted es como que… Qué lindo, ¿no? Como esa amistad. Ya lo considero amigo, así que… Siempre. Siempre. Cuenta conmigo. Estoy a la distancia de tu llamada. Sí. Siempre para darte un abrazo, un consejo y tener esta tertulia, tener esta conversación. ¿Le gustó esta primera cita? Me fascinó. Qué bueno. Mire que se acabó hasta la segunda taza de café. La segunda taza de café. O sea, café tipo encebollado, pero café. No, no quiero que se me olvide nada, pero creo que ha sido una primera cita muy linda, con mucho calor, pero… Mucha calidez. Sí, pero mucha calidez. Y me quedo con eso. Ya nos veremos en otras. Te voy a invitar para los en vivos también que vamos a hacer. Claro. Para hablar ahí sí de política y analizar un poquito más… Para aburrirnos. Para aburrirnos un poco, claro, claro, porque esta siempre es divertida. Hay que recomponer todo. Así es. Muchísimas gracias, Carlos Rabascal, con nosotros aquí en Primera Cita. Esta segunda temporada que ha arrancado maravilloso, maravillosamente bien. Y le agradecemos a todos ustedes quienes siempre están ahí viéndonos en Ingobernables. Que cuando nos fuimos de vacaciones eran, pero ¿dónde están? ¿Qué pasó? No, nadie nos ha silenciado. Nosotros estamos aquí. Usted sabe que esta que está acá va a hablar hasta por los codos. Así que usted siempre suscríbase para que esté al tanto de lo que vamos a comunicar, de lo que vamos a exponer aquí, de todos los programas. Pero también se pueden unir a nuestras membresías, que es Primera Cita y la de Ingobernables. Y en este momento ponga like y compártalo. Díganos a sus amigos que Primera Cita está aquí. Vean las otras entrevistas que están buenísimas. Y nada, síganos porque tendremos más. Nos vemos en otra Primera Cita. En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas. Que mantiene en buen estado las vías de la provincia. Lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia. Y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños. Y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. Pichincha.